No es por ti, es el destornillado cotidiano azar La puerta del delirio, la fangosa realidad Los narcos, la infracción, la solución impar Los dioses apagados, la fantasía incapaz Berlín, Fidel, el Papa, Borbacov y Allah Que no es por ti, mi amor, no es por ti No es por ti, son esos días de mierda Que también se irán, son Lennon y Guevara Que no quieren regresar, latinos divididos Sin América, soy yo que no me curro No me curro de quererte más Es por los pasaportes y la enemisa Que no es por ti, mi amor No eres tú, es tanta democracia para no creer Es la canción de Silvio, es la crisis de fe Es la sabiduría de desaprender Es un amor por Cuba, es socorrer la luz Es como cuando faltas, cuando faltas tú Que no eres tú, mi amor No eres tú No eres tú No eres lo que esta noche me costó inventar Es la falta de marcianos Es por mi aterrizar Es que me falta el cuento Llena esa capital Se me amarga hasta el romance Y la, y la energía Y la anarquía Y la anarquía Crece más Es cuerda que se oxida En esta vena del pensar Es musa malparida Es que no sé Ni qué cantar Pero ese es tú, mi amor Son los demás Que nunca no eres tú, mi amor Que son los demás No eres tú, mi amor Que son los demás Que son los demás Gracias.